Mi amor ¿Qué? ¿Que no tienes ganas de hacer nada? Bueno, yo tampoco Pero es que te veo así como que tiesa ¿Eh? ¿Qué te pasa? No te has peinado hoy ni ayer Hace una semana que no te peinas, mi vida ¿Pero cómo que no quieres? ¿Por qué? ¿Que estás cansada de la escuela? ¿Que estás cansada de tu vida? ¿Cómo que de todo, mi vida? Mira para eso Esta ropa tan linda que tienes este vestido Tienes todo engurruñado Mira, mira esto Qué linda A ver Aquí tienes esta Mira, al fin te lo pude quitar ¿Viste? 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 Ay, qué seria Oye, ni te ríes ni nada Mira, déjame Mira para eso Con esa clase de pelo que tú tienes Que saliste A tu madre Tienes que estar contenta Pero claro que sí, mi vida Y ese pelo en la cara No te deja ni pensar Oye Oye Mira esto Con ese brillo Menos mal que yo me ocupo de lavarte la cabeza Porque si no Tuviera un terraplén mi querer Ay, pero qué linda está Ay, preciosa Muy chiquita Como te quiero Ay, sí, no Yo sé que te embarré Pero qué tiquitiquita niña Dios mío Qué tiquitiqui A quien salió A su padre Y a su abuela Por parte de padre Sí, porque a mí Ni a mi mamá Tampoco saliste Eres matraquillosa Mi amor Pero no importa Te adoro así Con el tiquitiqui Es igual Igualito Te adoro Ay, qué pesada mi vida Tienes una madre Intensa Intensamente Intensa Mira esto Si lo que tienes Es una mata de pelo Ay, al fin Déjame verte Déjame verte Ah Qué linda, mi amor Qué Pero estás pálida Mira esa cara Tienes esa cara Bastante pálida Sí, no, no, no Yo tengo que limpiarte esa cara Pero espérate Déjame Ay, mira Porque es que si no Es imposible Mírame ponerte Para acá Este gancho Sí, porque si no Con este pelo En la cara No se puede hacer Nada 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 Nada, mi vida Así Qué linda Bella, mi vida Bueno, entonces A ver Ahora Con esta brochita Venga De pasarte Suave Yo sé que es suave Tienes un pelo aquí Mira Atravesado A ver Sí, mi vida Mira qué linda Así, mi amor ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Que te corte un poco ese pelo? Ay, por Dios Con ese pelo tan lindo que tiene Que te lo corte Bueno, voy a buscar una tijera Sí, te lo voy a cortar Mira Con esta tijera Sí, la de cortar pollo Ok, mi amor Ok, pero mira Ni con peines ni nada Nada más que la puntica Ok A ver Voy a empezar Qué lástima No, bastante no Porque después te arrepientes Y me echa la culpa a mí Que te corté demasiado No, no, no Así está bien, mi vida Un poquito Ay, igual que los pollos Mira qué linda está quedando Ay Ay A ver aquí Este pedacito A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Ahora te voy a sacud Ay Espérate Espérate Aló el pelo No te lo aló Espérate Mira, te voy a poner Esta guía ¿Te gusta? Mírala Ok, ok, ok Ok, ok Esta niña Malcriada Que yo quiero De verdad Le voy a dar Una pata Mentira Mentira Para que no Para que no chives más Ay, qué linda Qué linda Qué linda Mira esto, mi amor ¿Qué? ¿Sí? ¿Quieres que le dé un colorcito A la carita? Sí, mi amor Te estás mirando en el espejo Yo lo sé Vamos a darle un colorcito A la carita A ver, a ver, a ver Ay, sí ¿Para qué? Sí, esta niña Que son maquillajes De ella Así Vamos a darle un colorcito Un poquito Un poquito Un poquito Sí mi amor Un poquito Chiquitín Me da Ta 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 Ok Sí, 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 sí Así es mejor Con el dedo Mi vida Sí Para que se esparza Mejor A ver A ver A ver A ver A ver, mi niña, a ver Y tienes esas cejas Ah, no, espérate, te las voy a arreglar Espérate un momento Mira Sí, te las afeito un poquito, a ver Déjalos abiertos, no importa, a ver Por aquí A ver A ver esta Ay, qué linda Ahora sí Ay, me encanta Me encanta esta brocha A ver un momentico, tus pestañas Déjalos abiertos, no importa, déjalos abiertos Voy, voy Así mi vida, así es incómodo, pero la belleza cuesta Aprende de tu madre, que es presumida, aprende de ella Y ahora A ver, el otro ojímetro Tranquilita, tranquilita Que eso no es nada Es rápido, cariño, pero vas a quedar muy bella Espectacular Tú verás Y ahora Y ahora, que linda Sí, tú vas a ver Sí, tú vas a ver Sí, tú vas a ver que después de esto Te vas a sentir mucho mejor A ver ¿Te gusta? Sí, mira Está un poquito sudadita Sí, mi amor Sí, mi amor Después ponemos el aire Ahora te voy a echar un poquito de brillito en esos labios A ver Pon tu boquita Tic, 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 tic Arriba tic, 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 tic así bueno, no hagas nada, no lo hagas nada, no importa no hagas nada y ahora un poquito para que no se vayan a maquillaje, voy a ver, qué bella, has quedado, mi vida, qué bella pero tienes los dientes un poco sucios, cómo no vi eso Vamos a ver, mira Es que hace días que no te lavas los dientes No te gusta esa pasta, ¿cuál quieres? Te la compro ¿Quieres una de fresa? Ok, esta es de fresa Vamos a ver No, no tienes que jugarte la boca, nada Esta pasta es para esa boquita Te la puedes tragar, no pasa nada, cariñito A ver, te lo voy a quitar, sí Te da calor el pelo Este pelo, es que es una mata de pelo, mi vida Una mata ¿Lo quieres aquí arriba? Oh, encaramado aquí, ok Vamos a ver si te lo puedo poner aquí Así, así te gusta Ay, pero si pareces una chiquita banana Qué linda, mi vida, qué linda Ay, pero estás preciosa ¿Te gusta? Sí, ay, qué bueno Mira qué lindos tienes esos zapatos Pero qué bellos, mi amor Igual que esta ropita Mira qué linda Ay, te quedas tan bonita Bueno, entonces ahora Vamos, que hay que dormir Hay que espantarte Sí, te puedes dormir maquillada Si estás contenta y feliz Hoy te duermes así Mañana te lo quitas Ok Ok, mi amor Ok, te quiero mucho, mi vida Mucho, mucho Dale, vamos Vamos Gracias por ver el video